Mi camita, ya no me hago pipí, por J.S. Pinillos, ilustraciones de Julen Rodríguez. Os presento a mi camita. Mi camita me cuida y me protege. Con ella me duermo seguro todas las noches. Pero tengo un problemilla. Por la noche, cuando estoy durmiendo, me hago pipí. Pero no solo me pasa a mí. Es algo que les ocurre a muchísimos niños de todo el mundo. Me han explicado que aquí, debajo del ombligo, tenemos una bolsa que se llama vejiga y es donde se almacena el pipí. Cuando bebes, una parte del líquido se convierte en pipí y va a la vejiga. La vejiga es como un globo. Y ya sabes lo que pasa cuando un globo se llena de líquido. Tenemos un cachorrito que se llama hueso, que también está aprendiendo a hacer pipí. Y a veces, sobre todo cuando nadie lo ve, también se hace pipí. Menos mal que hueso no se hace pipí en mi camita. Mamá suele preguntarme a todas horas si tengo ganas de hacer pipí. ¿Tienes pipí? No, nada. ¿Tienes pipí? No. ¿Tienes ya ganas de hacer pipí? Uy, ahora sí. Pues cuenta hasta 10 antes de ir al baño para que aprendas a aguantarte. ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Ya! Justo antes de dormir, a mamá y a papá les encanta leernos un cuento. Nos suelen decir, No os preocupéis, que seguro esta noche todo irá bien. Pero cuando me duermo, no sé por qué me da por soñar con agua. A veces sueño que llueve, y que me mojo, y entonces, a veces estoy en sitios muy bonitos, mojándome. Me encanta soñar con el mar, y que estoy rodeado de agua. Y justo en ese momento, otras veces solo estoy jugando con el agua del grifo. Y cuando en el sueño noto el agua, me hago pipí. Pero sobre todo, me hago pipí cuando sueño que tengo muchas ganas de hacer pipí. Mi camita está un poco cansada de tanta agua, y suele darme consejos para que aprenda a levantarme a hacer pipí. Por ejemplo, me dice, Cuando vengas a la camita, piensa que donde tienes que hacer pipí, es en una cosa redonda. Y me enseña una taza de váter, que es redonda, y un orinal, que también es redondo. ¿Hacer pipí en cosas redondas? No. Aunque creo que lo de hacer pipí en cosas redondas, no a todos les parece una buena idea. De todas formas, cuando me hago pipí en mi camita, algunas veces yo mismo ayudo a limpiarla, porque yo la quiero mucho. Nunca quiero dormir fuera de nuestra casa, porque me da un poco de vergüenza hacerme pipí, y a veces no duermo muy bien. Algunas noches, cuando me meto en la camita, mamá y papá vienen a hablar conmigo. Papá suele explicarme que él, cuando era niño, casi siempre se hacía pipí en su camita. Pero que, después de un tiempo, dejó de hacerse pipí. Mamá y papá, también me dicen que no pasa nada, que no me preocupe, que me quieren muchísimo, y que si tengo algún problema, o me sucede cualquier cosa mala, que se los cuente, que puedo confiar en ellos. Mi camita siempre me ayuda, así que me ha dicho que me va a despertar en cuando empiece a hacerme pipí, para que me dé tiempo de ir al baño. Y así, la primera noche, en cuanto noto un poco de humedad, mi camita tocó una campana, y salí corriendo. La segunda noche, en cuanto sintió algo de pipí, mi camita encendió unos fuegos artificiales y me desperté. Y salí corriendo hacia el cuarto de baño. La tercera noche, en cuanto empecé a hacerme pipí, mi camita me despertó, poniendo la música a todo volumen. Y eché a correr. La última noche, mi camita fingió que mi pipí estaba muy caliente, y estaba tan caliente, que casi vienen los bomberos. Y rápido eché a correr. La noche siguiente, cuando en sueños me hacía pipí, pensé, ¡No! A mi camita la quiero un montón, no puedo seguir haciéndole esto a mi camita. Y me desperté, y me levanté, y mi camita se puso como loca de contenta. Mamá y papá siempre me piden que haga pipí sentado, para que no ensucie el cuarto de baño. Así que me senté. Y ya no me he hecho más pipí en mi camita. Bueno, a veces se me escapa un poquito, pero no pasa nada. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal, y escuchar el siguiente cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!